¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día les voy a mostrar en detalle el carrete Vision modelo Calu en negro. Hice un unboxing de este carrete cuando me llegó, voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo, pero quería mostrarle más en detalle y solucionar algunas dudas que hay. Así es cómo viene en la caja, esta es la marca Vision como les decía, es el modelo Calu, hay para las líneas 3, 4, 5, 6, 7, 8, esta es la línea para la línea 5, 6 y almacena una línea White Forward 5 Floating más 90 metros de backing de 20 libras y pesa 138 gramos de acuerdo a lo que indica la caja. Obviamente sin líneas sin nada, ahí está el detalle del carrete 5, 6, así es como viene. Quería mostrarles de cerca, independiente del unboxing porque hay cosas interesantes. Primero indicar que trae un manual. Esto es importante, no todos los carretes traen un manual tan detallado como este. Claro, no es de las mejores impresiones, pero sí viene bien detallado, especialmente una parte que me gusta mucho, que es que venga el detalle de todas las partes y piezas. Incluso indica la mantención. Dice que para hacerle mantención a este carrete, cosa que yo se los he venido repitiendo hace un tiempo, voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo y acá arriba, de cómo hacerle mantención al carrete, dice que debe, a pesar de que es impermeable, de que se puede usar en agua salada siempre y cuando después de que se use se enjuague con agua dulce, indica que es ideal agregar grasa o aceite a las partes móviles del carrete y en especial a la parte 28 una vez al año. Y la parte 28 es la que vemos ahí y esa es justamente el rodamiento que al girarse le da el sentido de recogida al carrete. Un buen detalle, que bueno que viene, recuerdenlo a almacenar en un lugar adecuado. La bolsa, como les comentaba en el vídeo anterior, es en este caso plástica, parece cuero pero no lo es, debe ser cuerina. Ahí viene el carrete y como les comentaba en el otro vídeo también, es suave el tacto en el interior con dos tirantes de nylon para cerrarlo. Este es el carrete, les comentaba que es relativamente liviano, bueno para hacer un carrete 5-6 bastante liviano. Es negro con acentos naranja, ahí dice 5-6, ahí dice el modelo Calu, en la pata del carrete Calu 5-6 y ahí dice Visio. La pata del carrete viene atornillada, es un carrete de presión, por lo tanto la bobina se mantiene al frame con un O-ring como los Lansom, entonces para sacarlo hay que presionar por detrás y así es como se desarma. Como les comentaba, venden bobinas de repuesto, si se fijan acá la bobina tiene muchos rebajes de material, obviamente para hacerlo más liviano, tiene un contrapeso, la manilla es plástica, también la manilla tiene un acento ahí naranja y el resto del carrete tiene un indicador para el freno, a pesar de que esta perilla no tiene números, entiendo que la última versión del Calu trae, estuvo buscando fotos en internet y se ve con números, en este caso sin números. Como les comentaba, acento naranja y para hacer el cambio de dirección de recogida de este carrete se desatornilla aquí, esta pesa a diferencia de los Lansom, esta es metálica, se desatornilla, se da vuelta el rodamiento para cambiar de recogida el carrete. Vamos a algunos detalles que quiero mostrarles, especialmente a las personas que se están preguntando si servirá para la pesca Lilo. En la caja, como les mostré, dice que son 138 gramos, vamos a pesarlo en esta pesa marca 145, versus el carrete que estuvo usando para la pesca Lilo en las clases, este es un Lansom Velocity, pero es un 3.4 o versión 1.5 que es 3.4, cargado este carrete pesa 142, entonces me falta hacer la carga de este carrete, pero al cargarlo solo con backing e hilo, si pesa 145, yo creo que voy a llegar a los 155, en la caña número 3, de 10 pies, se equilibra con este carrete vacío, 2 pulgadas sobre el mango donde termina el corcho y lo que yo espero que con lo que cuando lo llene, debiera quedar cercano a la punta del corcho para tener un buen equilibrio, el día en que estuve pescando me lo mencionaron y empecé a tener molestias a eso de las 5 o 6 de la tarde en este sector del brazo, justamente porque con la muñeca hay que estar corrigiendo el peso que se siente y en la pesca Lilo hay que estar constantemente manteniendo la caña en alto. Otro detalle que les quiero mencionar y voy a utilizar este carrete para compararlos, es lo siguiente, cuando estuve pescando con este carrete en las clases aprendiendo las técnicas de pesca Lilo, si se fijan este carrete también es abierto, para la pesca Lilo y el Space es ideal que esto esté cerrado, pero en este caso bueno, el carrete que tenía y este otro carrete es igual de abierto, ¿por qué se los menciono? porque aquí hay un tema que es no menor, cuando hay hilo en el carrete tenemos un pequeño inconveniente y ese inconveniente es que en carretas abiertos como este, el hilo tiende a pasar por aquí entre el frame y la bobina y hay que estarlo corrigiendo, a mí me pasó por lo menos tres veces en el río, estuvimos como seis horas ahí y lo tuve que hacer tres veces, por lo tanto cada dos horas tuve que arreglarlo, es un desastre, no es tan desastre pero es molestoso. Sin embargo, Juanjo Ortiz andaba con equipos Vision también abiertos como este y no le pasaba y ahora que lo tengo, él me decía que eran las tolerancias, las tolerancias de este carrete son bastante buenas al igual que las Lanzon, pero yo creo que hay algo más y efectivamente hay algo más. Quiero que se detengan aquí, voy a tratar de ver si es que se enfoca bien. La distancia que hay entre aquí abajo y esta parte de arriba, en el fondo justo lo que se introduce en el labio del carrete en esta parte, en el caso de los carretes Vision es mucho más alto que en el caso de los carretes Lanzon, es por lo menos yo diría hasta un milímetro más alto, lo que creo yo ayuda a que la línea no se pase por entremedio cuando estoy pescando, no se entre por ahí y se salga y quede en un lugar que no corresponde, cosa que estando en el río con este carrete para la pesca al hilo, no me anduvo bien justamente por eso, porque bueno en este caso tiene hilo, se los voy a mostrar aunque no se vea mucho, este hilo se pasaba por aquí, aunque si lo trato de hacer a mano no pasa, pero estando pescando no me pregunten por qué pasaba, a pesar de que las tolerancias son bastante buenas, me pasó como les dije tres veces y durante todo el día en el caso de estos carretes Vision no y yo creo que la razón independiente o además de la tolerancia es que el levante que hay o la cantidad de material que tiene que saltarse el hilo para correrse o salirse es tan alta que en estos carretes no pasa, así que Michael Bombastic que me hizo la pregunta, un furero, un buen pescador, incluso le estuvo ayudando mucho en la competencia de pesca con mosca que se hizo en kilchilca, esa es la respuesta, él me preguntaba si es que era full frame y no es full frame, es abierto pero en mi experiencia usando el carrete durante seis horas, este versus este, a este carrete nunca se le pasó el hilo entre medio y a este le pasó tres veces o si sacamos un promedio cada dos horas, eso era amigos lo comprometido en el armado del carrete, esto no es magia, este vídeo lo firmé antes de armar este carrete para pesca al hilo, pero lo publiqué después, eso era entonces, espero que este vídeo les haya gustado, antes de irme recordarles que este carrete lo pueden encontrar en Chile Pesca Mosca por alrededor de los 100 mil pesos y como les digo anda bien para la pesca al hilo, por lo menos en la experiencia que tengo hasta la fecha. Si les gustó este vídeo denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.